Se da la partida de la segunda del programa. Va saliendo Santa Terra, Warrior Heart y por dentro Kittes Vampire a tomar la punta. Prevalece Santa Terra a cabeza Kittes Vampire que va igualando y va dominando. Kittes Vampire quedó adelante, cuerpo y medio, dos cuerpos. En el segundo lugar Santa Terra. Tercero a medio cuerpo Warrior Heart. Cuarto pasando por los palos Tatudon. A un cuerpo quinto Goh. A medio cuerpo por el lado de afuera Need Problem. A continuación Cenizo Cantor y de colera dos cuerpos han dejado a Grand Gigi. Así recorren los primeros 400 metros con Kittes Vampire en la punta. Lleva un cuerpo de ventaja Warrior Heart pasa al segundo lugar. Tercero en la baranda Tatudon. Cuarto pasando por fuera Need Problem. A medio cuerpo en el quinto lugar Goh. Luego quedándose Santa Terra, Cenizo Cantor y Grand Gigi. Se acercan a los últimos 600 Warrior Heart por fuera. Alcanza y domina. A medio cuerpo. Segundo Kittes Vampire mejora Goh y pasa al tercer lugar. Recta final Warrior Heart en la punta. Un cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar va quedando Tatudon por el centro. A cabeza tercero Goh. Cuarto abierto Need Problem. En los últimos 300 Warrior Heart por dentro. Se defiende cuerpo y medio. En el segundo lugar Tatudon. Tercero por fuera Goh. En los últimos 150 sigue bajando Tatudon por el centro. Tatudon alcanza y domina. Warrior Heart quedó a cabeza. Medio cuerpo Goh por fuera. En los últimos 50 sigue bajando Goh por fuera. Goh alcanza y domina y llegaron. Primero Goh. En el segundo lugar en fotografía Tatudon con Warrior Heart. Más atrás Cenizo Cantor, Grand Gigi, Need Problem. En el último lugar Kittes Vampire. Gana la segunda del programa. El número 5 Goh con la monta de Martín Chuang.